Cambiamos de asunto. Un asesor de la Casa Blanca ha anunciado que la administración de Donald Trump ha invitado a oficiales chinos a retomar las conversaciones comerciales. La noticia se produce tras la decisión de Washington de imponer anonceres comerciales por valor de 200.000 millones de dólares contra bienes chinos. Larry Cuddle, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, afirmó ante la cadena de noticias Fox News que el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Manuchin, ha enviado una invitación a dos funcionarios chinos y declinó dar más detalles. La nueva ronda de aranceles podrían afectar a una amplia gama de productos tecnológicos y bienes de consumo que van desde los bolsos, bicicletas hasta muebles. El gobierno chino no ha confirmado la invitación.